El Partido Líder Y en fin, incluso hasta anuncios o peticiones de renuncia a la cúpula presidencial. ¿Cuál es su opinión? Bueno, antes que nada, quiero recordar toda la información que siempre yo le he generado a los medios de comunicación. ¿Cuál ha sido la postura que hemos tenido como bancada líder? ¿Cuál ha sido el trabajo que hemos hecho en el Congreso de la República relacionado a estar siempre en oposición a toda la canallada, y así yo le llamo, canallada, que le han hecho al país, este gobierno? Bueno, la corrupción desmedida a todo nivel. Es una corrupción que viene desde ahora, ya sabemos, la cúpula presidencial, mandos medios, alcaldes. En Huehuetenango tenemos una corrupción desmedida de parte de los alcaldes. Eso nos da en este momento como resultado que se haya desmantelado una red, una mafia en aduanas, que estamos hablando de más de dos mil millones de desfalco al erario público. Y ahora, pues, estamos claros de que hay una banda delincuencial liderada claramente ya definida por el señor Juan Carlos Monzón, que es persona de full confianza de la vicepresidenta. Este tema prácticamente ha venido a destapar la olla de gríos. Porque, ahora bien, hay más implicados. Viene la vicepresidenta de su viaje a Corea del Sur. Sabemos que la enviaron a traer, o la mandaron por ella, en un avión privado de Gustavo Alejos. O sea, viene un avión privado de Gustavo Alejos y sale por el hangar del señor Mario Leal Castillo. Entonces, ahí viene la relación de hechos. Lo que quieren es como que la información se empiece a dispersar. Y entonces vemos la relación concretamente. ¿Qué quieren esconder? ¿O será que no? ¿Ella traía a Juan Carlos Monzón? ¿Por qué dijo que llegó el domingo y realmente vino el viernes por la tarde? Nosotros estamos ya casi teniendo la información precisa. Esto nos da a nosotros el enlace con lo que acaba de decir uno de los cabecillas de esta red, que es el teniente Jerez. Él manifestó que esta red ya le daba resultados y seguía órdenes de la señora en el gobierno pasado. Él lo dijo en el gobierno pasado. Y también le daba órdenes, recibía órdenes y da el dinero a la señora en este gobierno. Ahí está el vínculo entre naranjas y verdes. Prácticamente vienen con este negocito de dos millones de quetzales de Zafalcanos del Fisco, año con año, desde el gobierno pasado. O sea, hay vinculación. Y ahí nos da a nosotros la respuesta de por qué el Congreso está parado ahora. O sea, íbamos a empezar a generar la comisión para llevar a los tribunales al ministro de Zafalcanos, al ministro de Salud Pública y al ministro de Desarrollo Social. Entorpecen la agenda. ¿Quiénes? El partido une a través del señor, el diputado Mario, Mario Torres. Entonces él paró la actividad en el Congreso. Entonces no se puede crear la comisión pesquisidora. Está todo parado. Mandaron a entrar a la vice en el avión de Gustavo Alejos. Todo está tejido para que se bajen las aguas. Sin embargo, es momento que el pueblo dice no. Y por eso le están solicitando la renuncia a la señora vicepresidenta. Y al pueblo se dio cuenta de que los mismos quieren mantener sus estructuras. Unas estructuras de poder. Estructuras criminales. Y hoy, yo por lo menos como su jefe de bloque, yo le pido a la CICI que continúe denunciando quiénes son los que están más implicados en el tema. Además, hoy está en las manos de la justicia guatemalteca. Está en manos del MP que realmente se lleve a la cárcel a los responsables. Que basta ya de desangrar a nuestro pueblo, basta ya de ver a nuestros niños descalzos cuando otros tienen a sus hijos en grandes colegios. Sus hijos dicen que estaban llorando por ella, pero llorando por ella en Río de Janeiro, en Nueva York, comprándose los grandes lujos con el dinero del pueblo. Debería tener vergüenza esta señora. Y la señora también del gobierno pasado. Porque son una partida de delincuentes que deben estar en la cárcel. Sin embargo, diputado, viene una jueza y casi hecha por tierra esto. Eso es lo delicado. Y por eso es que, mire, por eso es que podemos llegar a un proceso de ingobernabilidad. Por lo mismo. ¿Qué es un proceso de ingobernabilidad? Es cuando la población ya no cree en sus autoridades, ya no cree en la justicia. Entonces, ¿qué pasa? Se generan las medidas de hecho. Eso es lo que podemos estar a punto de tener en el país. Medidas de hecho. Lo que decía Mario López Larrave, cuando el pueblo deja de tener confianza y no cree en la aplicación de las leyes en su país, entonces se generan las medidas de hecho. Por lo tanto, es preocupante. Y yo sí llamaría a la reflexión para que realmente se haga justicia, porque el pueblo lo está viendo. Bueno, hay una manifestación ya ha pasado mañana. Hoy me parece que ya hay otras en México. Y así también se habla de Ámsterdam. Y esto está llegando a nivel puramente internacional. ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre estos movimientos que ya se anuncian? Bueno, miren, aunque no lo crean las autoridades, la sociedad tiene vida. O sea, los factores que mueven, digamos, hacen los movimientos sociales, en un momento están muy bajos de nivel, o sea, no tienen reacción. Pero en otros momentos cobran vida y cobran fuerza. En este momento el movimiento social, no solo guatemalteco, sino de otros países, está viendo que hay demasiada injusticia, que no se aplican las leyes. Entonces, prácticamente se están generando inconformidades. Y esas inconformidades se pueden volver temas de ingobernabilidad en el país. Y pues yo creo que las luchas de los pueblos es legítima. Y por lo tanto, es momento de poder ponerle un alto a toda esta ingobernabilidad que se pueda dar. Si la vicepresidenta y el presidente toman una decisión, yo siempre se los pedí aquí al medio de comunicación suyo, le pido al señor presidente, haga un alto en el camino, revise sus actuaciones y comience de nuevo, que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Sin embargo, él nunca hizo caso. La vicepresidenta menos, ella no deja que nadie le diga nada. Entonces nosotros como oposición siempre se lo dijimos. Hoy es momento que hagan un alto en el camino y tomen la decisión. Si se van para afuera y dejan que la justicia, y que se haga justicia en el país, bueno, enhorabuena. Si no, pues las consecuencias vendrán en el camino y la otra semana. Espero en Dios que todo esté en un paso democrático, en un paso en el cual la justicia esté prevaleciendo, y no los intereses personales de una cúpula corrupta que ya no aguantamos en el país. Por último, la verdad, a su criterio, conociéndolo desde hace mucho tiempo, usted que ha sido un dirigente popular, ¿en qué cree usted que pueda degenerar eso? Bueno, conociendo a mi país, a diferencia de El Salvador, a diferencia incluso de México, a diferencia de Venezuela, Guatemala es un país pacífico, su gente es pacífica, su gente soporta. Entonces, por lo tanto, yo pienso que hoy la gente se está levantando, va a dar el grito al viento, y esperemos que ese grito que el pueblo esté dando, se vaya a transformar en justicia para el pueblo. Y que no, que el pueblo haga justicia, porque entonces sí estaremos en una desbandada, que realmente puede ocasionar problemas reales, romper la institucionalidad del país. Y eso sí es delicado. Eso sí es delicado porque perdemos todos. Ya poco tiempo queda, este gobierno se va, la responsabilidad va a recaer sobre, prácticamente nosotros, yo espero en Dios, y que podamos nosotros al país darle, hacerle una diferencia, y darle el lugar al pueblo, y no un lugar para los diputados, los funcionarios, el presidente, vicepresidente, a que se hagan millonarios, mientras el pueblo, muriéndose de hambre. Por eso yo creo que es importante, que los dirigentes en los países sepan, y que escuchen aquella canción tan sencilla, que dice, perdóneme, tío Juan, pero usted no sabe nada, no sabe el hambre y dolor que el pueblo siente, y que se están llevando nuestros cerros por menos de 10 centavos, dice, y que va a ser de los niños, que no tienen futuro, más que sus sueños, y que se están muriendo poco a poco, allá arriba en el campo. Entonces, no, lo que miran nada más son sus intereses, y no sienten nada, porque nunca han sentido, porque nunca han sentido hambre, lo que nosotros sí sentimos, y por eso es que vamos a luchar, por la institucionalidad del país, y por hacer un cambio verdadero, que Guatemala necesita. Usted nos ocurrió todavía uno último, los antejuicios, cree que es prudente, antejuiciar al presidente y a la vicepresidenta. El presidente y la vicepresidenta, son guatemaltecos como cualquiera de nosotros, como cualquier persona de a pie, la ley es la ley, y la ley es pareja. Dice que todos somos iguales, ante la ley, por lo tanto, deben de dejar el antejuicio, o sea, deben de ser juzgados, como cualquier guatemalteco. Si son, si no tienen problemas, si no tienen delito, pues también se van libres, pero si tienen delito, deben de ser juzgados, igual que todo guatemalteco. Bien, esta fue una entrevista muy especial, desde su propio despacho, del diputado Luis Chávez, donde incluso, fueron, son expuestas las fotografías, de la lucha que ha librado, con su megáfono fiscalizador, y tantas cosas, entrevistó, especial para la noticia en Guatemala, Rubén Escalante, volando. ¡Gracias! Gracias por ver el video.